¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este espacio de Ser Familia. Hoy estaremos hablando algo sobre el hombre, la calidad de ser hombre. Continuaremos conociendo la labor importantísima que va desarrollando acá, tú o aquí, en medio de nosotros. Y continuaremos y terminaremos también nuestro encuentro con Zulma sobre el cuento y las diferentes formas de escribir. Quédense con nosotros. No van bien cuando me siento vencido, porque... ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, de una nueva zona conté! ¡Pareces y libido conté! ART Estudio. Estamos en 33.069, frente al Registro Civil. A pasitos de Wilson Ferreira. Inscripciones abiertas. Como le decíamos en un inicio, amigo, hoy estaremos hablando del hombre. De este hombre tan complejo que somos, este ser humano que necesita desarrollarse, relacionarse en diferentes niveles. Este hombre que piensa, este hombre que siente. Este hombre que desde siempre ha tenido una inquietud por lo desconocido y por lo nuevo. Nos encontramos en un tiempo de grandes adelantos, de mucha tecnología, pero también muchas veces de grandes dificultades para comunicarnos entre nosotros y para poder aceptar especialmente aquel que es distinto. De todo esto, hemos estado hablando con el Padre Pastor Cardoso para conocer un poquito más esta cualidad del ser humano. Pido a la comunidad internacional que proteja a todas las víctimas de la violencia en Irak. La violencia no se vence con más violencia. Señor, haz que haya paz en nuestros días. Papa Francisco. Padre, el hombre es un ser religioso por naturaleza, ¿no? Es verdad, sí. Nosotros somos constituidos con una dimensión triple. Espíritu, alma y cuerpo. Y inevitablemente no se puede reducir al hombre solamente a la materia, solamente al cuerpo, o solamente al aspecto psicológico, sino también al aspecto espiritual que le hace presente su condición de trascendencia. El hombre está llamado a trascender, o sea, tiene un impulso interno que efectivamente lo constituye como un ser religioso. Hoy es un gran día, hoy se ha abierto el corazón, y se ha llenado de tu amor y tu calor. Y cantará una voz donde te quieran escuchar, se escuchará una voz donde no exista tu verdad. Y brillará el amanecer. Esto es una faceta del ser humano que se ve de los primeros tiempos, como que en las diferentes culturas, aún las más primitivas, siempre ha habido una apertura del hombre ante lo que no conoce o ante lo que no se puede explicar, tal vez, ¿no? Sí, eso explica tantos rituales de todas las culturas, las tradiciones, las tribus también, ¿no? Nosotros, sin embargo, en el cristianismo decimos que, más que el hombre que busca a Dios a través de sus ritos, descubrimos que Dios busca al hombre. Dios ha venido a buscar al hombre. Y lo ha encontrado. Esa es, digamos, la nota diferente de la fe cristiana respecto a la religión, así como se entiende, ¿no? Dios continuamente está tendiendo el brazo hacia la humanidad, hacia el hombre, buscando al hombre. Para redimirlo, para liberarlo, ¿no? Para cargarle un peso. Y vemos que quien lo encuentra, encuentra también el sentido de su vida. Dios de la vida, del amor y del perdón, nunca me faltes, donde quiera que yo voy, llena de esperanza, este pobre corazón, dame la confianza, de seguirte sin temor. También en esta búsqueda y encuentro entre Dios y el hombre, como que el hombre necesita abrirse y tener esta búsqueda que muchas veces se da de diferentes formas también, ¿no? No todo el mundo conoce esta realidad del cristianismo, pero sí hay otras formas, pero sí hay una búsqueda. Que es libre, el hombre tiene derecho a hacer esta búsqueda, ¿no? Tiene derecho, sin duda alguna, y no se le puede negar esta condición. El hombre que busca la verdad, si se quiere, ¿no? Desde la filosofía, desde las búsquedas religiosas, desde la fe, el hombre busca la verdad. Y no se puede negar que esto enaltece al hombre, digamos, ¿no? El hombre inquieto ha hecho que la civilización humana llegara a este punto. El hombre que no se contenta, que está inquieto, que va más adelante, ¿no? Se escuchará una voz donde no exista tu verdad. Y brillará el avanecer aquí en mi corazón, que hará de mí un nuevo ser guiado por tu voz. Y cantará una voz donde te quieran escuchar, se escuchará una voz donde no exista tu verdad. También es cierto que se está viviendo en este tiempo como una dificultad para aceptar al otro en sus diferentes facetas, que es distinto aún, ¿no? En su forma de pensar, en su forma de relacionarse y también en su forma de vivir esta fe, ¿no? Es verdad que también en nombre de la tolerancia, en nombre también de un respeto del otro, sin embargo muchas veces se llega a una intolerancia, como hemos hablado antes, ¿no? Una intolerancia que hace que la visión del otro no sea como la mía. No tenga la verdad que tengo yo. Entonces por eso tiene que ser suprimida, tiene que ser ridiculizada, tiene que ser eliminada, ¿no? Lastimosamente se da esa razón irracional a veces también en nosotros, ¿no? En la humanidad, en el hombre. Y gritará el amanecer aquí en mi corazón Que hará de mí un nuevo ser guiado por tu corazón Surge la pregunta siempre, ¿quién da el criterio de la verdad? ¿Quién da el criterio del mínimo común, digamos? ¿Quién lo da? Ese es el desafío que tenemos en la cultura, en la fe, en el diálogo con las religiones. ¿Quién da el criterio del justo medio? Dios de la vida, del amor y del perdón Que me has buscado, donde quiera que yo voy Me has encontrado, masticando algún dolor O en el camino, confundido y sin control Hoy es un gran día Hoy se ha abierto el corazón Y se ha llenado De tu amor y tu calor